¿Qué es la construcción del Centro Universal Animal? Lo que vamos a hacer es, le dimos la oportunidad de que la ola se haga esta primera etapa, yo voy a acompañar la socialización, para lo que ustedes acompañaron. Tenemos que hacer el seguimiento para que se ejecute esa primera etapa. Y lo que estamos dejando impreso en nuestro plan de desarrollo son 800 millones de pesos para dotar esa primera etapa. Y una vez dotada, estamos haciendo el ejercicio con la Universidad Nacional o con otra universidad para poderse entregar a ellos. Yo no puedo construir una mole de cimiento que vale más de 16 mil millones de pesos, la construcción de ella, y que va a costar más de 10 mil millones de pesos, la dotación con todos los equipos que se requieren. Donde hoy, haciendo un análisis así rápido, con 50 millones de pesos, sin robarse la plata, logramos esterilizar todos los animales de Cachaca y nos quitamos el dolor de cabeza. Es que aquí el problema no es construir una mole de cimiento, aquí el problema no es dotar ese centro de atención animal. Aquí el problema mayor que tenemos que hacer es dejar un recurso suficiente para que en estos cuatro años, cuando salgamos nosotros de nuestra administración, decidan que tenemos esterilizados el 100% de los animales. ¿Por qué ese es el problema? ¿Nosotros qué hacemos con tener un centro de bienestar animal donde podamos atender 100 o 200 perros y 200 gatos? Si todos los días está pariendo una perra, 5, 8, ni las cuidas que paren tan sabrosos, hasta 10, 12 perros. Entonces no, aquí la solución de este problema es la esterilización y eso es lo que da nuestra plan de desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que dar el cumplimiento, honorable concejal, a esa acto popular que ya se la dio el cargo a... Pero si yo no doto de esa primera etapa y si yo me hago el de la vista goya, el de la vieja goya, pues finalmente me va a caer a mí los entes de control porque no le he contribuido a un proyecto. Lo que sí le doy la claridad es que no se va a invertir en tema de infraestructura un solo peso más. Eso es un amoledecimiento. Es un centro de bienestar animal para una ciudad como Bogotá, para una metrópoli, no para un municipio como Arauca que está en pleno crecimiento. Aquí, como lo dicen todos ustedes, hay situaciones que apreñan muchísimo más, que necesitamos de mayor atención. Yo les aseguro que si entre todo el Consejo y nosotros hacemos una jornada de esterilización que nos queden dentro de ese plan de desarrollo, Juan Manuel, usted se dará cuenta de que para la cantidad de perros de calle, porque hoy el problema no solamente es en Arauca Capital, es el cárcel urbano. En el sector rural, la cantidad de gatos y de perritos botados en la calle es impresionante. ¿Y qué necesitamos? Esterilizar. Esa es la verdadera solución que necesitamos. Y ver cómo, con una universidad o con una fundación sin necesidad de tercerizar ni de una app, nada, buscamos que ellos administren eso directamente, porque mire, la administración municipal hoy no tiene cómo brindar el sostenimiento para ese centro de edificio de la casa. No lo tenemos. Mire, no tenemos para contratar el personal que nos acompaña a las diferentes dependencias. No tenemos para contratar en dos meses el personal que tenemos en el frío matadero. No tenemos para los bomberos la plata que hay, porque hay una estampilla, concejal. Pero nosotros no podemos seguir creando estampillas, porque si hacemos hoy un recuento de las estampillas y deducciones que tiene la administración municipal, estamos sobre el 42%. Entonces, si creamos otra con el 1, con el 2, con el 4%, reventamos a los contratistas, reventamos a la administración y siempre vamos a tener sobrecóxica absolutamente todo, porque entonces, 42% de estampilla, 42% de todo lo legal. Y el problema es, ¿qué va a ejecutar el contratista? ¿Y qué va a ganar el contratista? Nadie compra PAC para vender PAC. Entonces, quiero dejarle la claridad, concejal, para que tengan la creatividad, que esos 800 millones que se están dejando es para dotar esa primera parte con lo básico, porque la idea es que la Universidad Nacional, que es la más cercana y la que tiene mayor conocimiento, nos pueda recibir esto, o una de nuestras fundaciones, o el Vita Animal, o una de las que tenemos aquí en Arauca, para poderle dar eso.